Ahora sí, gracias a ti, amigo Pedro, podré salir y bailar y besar a mi adorada Y si es que llamas a mi papá y dile que estoy acá, y estoy seguro él te creerá, él te creerá Y no quisiera ni pensar, amigo Pedro, si alguna vez llegues también a enamorarte A no poder contigo contar, ¿qué excusa podré yo dar? Y no sé dónde otro amigo igual podría encontrar Si alguna vez de amor ustedes tienen problemas, llamen a Pedro al 57903 Ahora sí, gracias a ti, amigo Pedro, podré salir y bailar y besar a mi adorada Y si es que llamas a mi papá y dile que estoy acá, y estoy seguro él te creerá, él te creerá Y no quisiera ni pensar, amigo Pedro, si alguna vez llegues también a enamorarte A no poder contigo contar, ¿qué excusa podré yo dar? Y no sé dónde otro amigo igual podría encontrar Si alguna vez de amor ustedes tienen problemas, llamen a Pedro al 57903 Ahora sí, gracias a ti, amigo Pedro, podré salir y bailar y besar a mi adorada Y si es que llamas a mi papá y dile que estoy acá, y estoy seguro él te creerá, él te creerá Y estoy seguro él te creerá, él te creerá, él te creerá Él te creerá, él te creerá Él te creerá Él te creerá, él te creerá, él te creerá, él te creerá, él te creerá